Vamos a ir rápidamente a ver lo que pasaba ya en la definición de los autos de tracción 4x4, de tracción total, que se ponía en marcha precisamente con este piloto que saltaba a la pista a definir la N4 Line. Sí señor, es Germán Maune, indudablemente un piloto que está en su mejor momento quizás de la categoría N4 Line, es la Liebra Batir en esta clase con el Mitsubishi Lancer Evo 6, navegado en esta oportunidad por Isaac Palacios. Isaac Palacios que ya fue su navegante en la fecha anterior también, recíamos que en la definición estuvo mucha fortuna Maune, porque tras una penalización que pudo ganar la categoría y con sendas penalizaciones, el adversario ocasional también iba a subir posteriormente para definir la general de los 4x4. Sí señor, Miguel Ortega hijo que reperecía también en la escena en la temporada 2012, hoy una N4 Line, Beto, bastante poblada, con pilotos nuevos, con autos que se van a ir sumando también en el campeonato nacional de rally, así que hay mucha expectativa en la división menor, digamos, de los tracción integral, ¿no? Sí señor, recordamos que en la N4 Line Maune le ganaba a Ortega por 8 centésimas, la Reine Gave quedaba en el tercer lugar a 2 segundos 7, y el cuarto lugar para Casasnovas a 22 segundos 28 centésimas en lo que hace a la N4 Line. En este caso, cuando vemos las imágenes que corresponden... A la Reine Gave con Carlos Rodríguez. Bien anduvo la Reine Gave, reitero, usted me decía que era un ganador moral, hay un club en nuestro país que iba a ser ganador moral de copas, de libertadores, de trofeos, porque siempre está hasta... no sé, no sé si vos estás pensando mal, pero no existe ganador moral. Este es Maune, anteriormente lo teníamos la Reine Gave con Carlos Rodríguez, dos pesos pesados, Beto, ¿eh? Sos lo que debas ser, si no, no existís. Este es Maune, sí. Hay que ganar la carrera. La imagen anterior era de Tito Casanova, con la disculpa del caso. Ahí lo vemos a Maune, justamente. Lo que pasa es que tenemos un poco retirado el monitor y de repente podemos confundirlo. Así es. Maune, entonces, con la máquina 477, iba a ser el Poleman nuevamente, el hombre del mejor registro, el dueño del Scratch, a pesar de algunos inconvenientes que había tenido. Acá cometió un error. Ahí cometió un error, pero el error, por la diferencia que maneja, no le costó prácticamente nada, ya que ganaba la N4 Line, 3'54.9 iba a ser su tiempo para ser el ganador de la categoría. Mientras en la N4 saltaba en escena Lucho Ortega, sí, señor. Ortega, quien volvía luego de estar parado, creo que del rally de Uruguay. Rally del Atlántico. Como todo el mundo, ¿no? No estuvo en la fecha anterior, ahora sí ya lo está haciendo. Aquí lo vemos en acción. Anduvo bastante bien, dentro de todo quedó a 73 centésimas del primero. Así lo veíamos en el asfalto, en el momento de bajar al mismo. Este piloto que este año se va a correr todo, va a ser el sudamericano, tiene pensado ser el mundial de la Argentina. Y también, si Dios quiere, estaría en enero haciendo el rally Dakar, que se va a disputar nuevamente por caminos que todavía no tenemos conocimiento, pero que seguramente vamos a poder hacer por Argentina, Chile y Perú. Este es Roque Aranda, que reaparece en esta segunda fecha. En la primera estuvo su hermano Melizo, Elgardo. Y esperemos tenerlo, si no a los dos, a uno de los dos en el inicio también del Campeonato Nacional de Rally. Aquí se llevó todo, para el recuerdo. ¿Cuánto le penalizamos ahí a Roque, al perro azul? Bueno, Aranda quedó sin embargo en el primer lugar. Rempel sería el segundo, a 21 centésimas por detrás de Aranda. Y Ortega quedaba a 73. Linda categoría, ajustada. A pesar de esta penalización, Aranda iba a ser primero. Pero Rempel también penalizó, si no estoy tan acordado, quedaba a 21 centésimas del primer clasificado específicamente. A propósito, lo estamos viendo al piloto Víctor Rempel, quien en esta oportunidad estaba corriendo con un Pener, creo que de Filadelfia. Exactamente. Rempel, a propósito de Rempel... No, pero ¿con qué Pener, por ejemplo? Con, creo que el presidente de la cooperativa Menonita. Pero está en llanta, ahí tengo entendido, delantera e izquierda. Sí. A propósito de Rempel, Beto, me contaron que este fin de semana estuvieron con Sendas Pruebas en el circuito que tiene Rempel, en Lloré. Estuvo probando Miki Saldívar. Miki estuvo en Lloré, porque Miki estuvo en el rally. También, también estuvo en el rally. Estuvo con el portugués, con Bernardo Sousa, el ex dueño del auto. También Hitor Galeano, al parecer, no perdió tiempo y estuvo probando el auto. En fin, muchos preparativos intensos ya de los pilotos con miras al inicio del campeonato nacional de rally. Estamos viendo las imágenes que corresponden al piloto Ojeda. Saba ya no estaba en la ruta. Galeano iba a ser nuevamente el ganador de la clase 8. Y aquí ya lo vemos en escena al piloto del Mitsubishi, Lancer Evo 10. Y le vamos a contar cómo quedaron los resultados en las categorías. Desde luego, en las categorías que contemplan autos de tracción total. En la próxima semana le vamos a comentar quién es el piloto que está a un paso de un palio maxi rally. Es una gran sorpresa. ¿Por qué no lo contó ahora? ¿Por qué tenemos que esperar una semana para saber? Vamos a esperar una semana. ¿Por qué? Ahí lo vemos a Hitor Galeano en acción. ¿Quién va a tener el palio? No sé, Beto. En la semana vamos a tener. Usted me está guardando para otro medio. Acá está la clasificación. Primero Hitor Galeano. Blazo Ojeda segundo. Gustavo Saba no terminaba el tramo. De hecho, no entraba a definir. Roque Aranda a la 4. Rempel segundo a dos centésimas. A siete quedó Lucho Ortega en lo que hace a la 4. Laí. Maune primero. Ortega segundo a una centésima. Cristian Larrenigabe a dos segundos. Cero siete. Y Casanova posteriormente en el cuarto lugar. Buen trabajo de Roque Aranda que repetimos triunfó en la clase N4. Luego de una inactividad importante también en lo que hace al automovilismo en sí. Esperemos verlo también próximamente en el rally de emisiones, Beto. Bien lo de Víctor Rempel que viene, digamos, con un trabajo de laboratorio. Estuvo probando en la primera fecha. No le gustaron algunas cosas. En la segunda también mejoró un tanto. Pero en fin, vamos a tener una categoría N4 también seguramente con pilotos de muy buena forma para el arranque del campeonato nacional de rally. Bueno, esperando que en el próximo bloque Lucho nos cuente quién es el piloto que va a tener un palio próximamente. Establecemos la pausa. Ya retornamos y todavía tenemos las definiciones de los 4x2, los 4x4, los F2, los tracción total en esta segunda válida del torneo de Superprime de nuestro país. Ya volvemos.